Bueno, es un encuentro que ha surgido a partir de la llegada de Angela Davis a Montevideo con las compañeras de Horizontes de Libertad y en el marco de las reuniones que mantuvimos con la comisión decidimos armar esta actividad de algún modo también en el marco del mes del 8M, de las grandes movilizaciones y de la ley internacional de la lucha contra el racismo Siempre es importante un encuentro que dé visibilidad, en principio vistes a la afrodescendencia y en segundo lugar también este encuentro se marca dentro de que mañana se conmemora la convención contra la discriminación a nivel internacional El propósito es hablar también sobre un libro de Angela Davis que se llama Mujer, Raza y Clase en donde quizás es un marco de su literatura, de sus estudios, de sus investigaciones desde los Estados Unidos en la década de 1981 en donde fue la primera publicación de ese libro y infelizmente son textos que están muy actuales, ¿no? infelizmente, yo digo infelizmente porque el racismo como que es una batalla constante y María el presente, siempre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!